Bueno, pues ahora vamos con los deportes, pero antes tenemos una cita en Barcelona. Allí ha comenzado esta semana el Festival de Diseño, una cita con la imaginación y la calidad. Nuevos soportes para aparcar una bici, una bota de agua plegable o un mueble que convierte a un coche en una autocaravana. El diseño tiene mil y una facetas que se pueden ver estos días en Barcelona. Cualquier producto está diseñado, cualquier producto, desde un envoltorio hasta un periódico, una revista, evidentemente una casa, un jarrón, un vestido. En el mundo de la moda el diseño es más evidente, pero en el Fazfest nos quieren hacer ver que detrás de todo diseño hay un autor y que cada objeto se concibe con una idea, aunque en algunos casos nos cueste encontrar el significado. El diseño, dicen aquí, es esencial para relanzar la economía. Hoy las empresas aseguran, apuestan por él y a más diseño insisten, mayores ventas. Sin diseño es imposible en estos momentos vender cosas, es decir, vender cosas internacionalmente. Las que han llegado hasta este festival se encuentran entre las mejores creaciones en diseño arquitectónico, industrial, gráfico o publicitario del momento. Más de 500 diseños diferentes con una idea común, trabajar con nuevos materiales que respeten el medio ambiente.